un día más en el que tengo que vivir escondido para que no me hagan daño un día más en el que busco algo de comer y sólo rechazos es lo que recibo un día más en el que recuerdo que fui olvidado historia de cristóbal un perrito del albergue sueño compartido un caso como tantos que pueden estar cerca al suyo antes de vivir esta experiencia cristóbal un can que no es de raza ni de pedigrí por su apariencia gozaba de calor y protección de su amo un mecánico que lamentablemente falleció a consecuencia del COVID-19 cristóbal y su hermanita otra pequeña mascota que vivían junto a su dueño y únicos en la familia ambos quedaron al desamparo quienes deambulaban por las calles en busca de alimento y abrigo yo inicié terminando la universidad más o menos en el 2015 es ahí donde estos perritos llegaron a tener mi atención una atención a un 100% porque yo los rescataba y los ayudaba de alguna forma con temporal pero más tarde los casos se me iban complicando y ya no había temporales es por ese motivo y a la pérdida de una perrita que yo rescaté no pude darle el hogar temporal como se lo había y el perrito llegó a fallecer porque fue prácticamente abandonado entonces esa etapa me marcó bastante para poder decidir iniciar lo que es un albergue son aproximadamente 75 perritos entre cachorros perritos jóvenes discapacitados ancianos y perritos jóvenes que todavía tienen la oportunidad de ser adoptados draco un perrito mestizo de cuatro años de edad que sólo tiene tres patas que por el mal que padece tenían que amputarle además es sordo ya hoy es otra mascota que perdió la visión y que la rescataron en el distrito de sicaya su olfato es su único guía para poder trasladarse de un lugar a otro 20 es una perrita que la encontraron por el sector del siglo 20 es por ello que lleve ese nombre además es parapléfica las patitas posteriores los arrastraba pero con las terapias que recibe viene mejorando su salud draco es un perrito prácticamente uno de los fundadores porque draco inició con nosotros cuando estábamos ya implementando lo que es el albergue fue rescatado y tenía toda la patita gangrenada entonces esa patita ya no podía regenerar lo llevamos al veterinario y el veterinario nos aconsejó que mejor él era la amputación y hoy en día no necesita incluso de una silla de ruedas él es independiente corre va ya vi es un perrito este que llega a nosotros con problemas de catarata en ambos ojos y a él le vamos a dar un descanso digno una eutanasia porque pensábamos que ya no iba a tener más oportunidad de vida pero cuando ya hoy tuvo la oportunidad de demostrarnos que quería vivir él empezó a jugar así con una mosquita que le iba molestando entonces nos dimos cuenta de que ese perrito tenía la oportunidad de vivir le ofrecimos esa oportunidad y hoy en día ñawi vive dos años y medio con nosotros él se dirige a través del olfato él no se choca no pelea no todos ya le conocen a este perrito entonces ñawi promediará los 10 años pero es un perrito que todavía es joven que todavía quiere vivir que todavía es que disfruta del espacio disfruta de la comida entonces tenemos ñawi todavía para rato otro de las mascotas engreídos es freezer que tiene un tumor en la cabeza tbt y fue rescatado en uno de los mercados de la ciudad todos ellos suman un total de 75 canes que llegaron a parar a dicho albergue con diferentes historias cada uno salvado en las calles rocío de profesión trabajo social y propietaria de este albergue que es alquilado de 1500 metros cuadrados nos cuenta las aventuras que pasa con estos animalitos fieles del hombre haciendo de tripas corazón con la colaboración cuenta en cuenta prepara diariamente los alimentos que resulta insuficiente si me traen por ejemplo un saco de 25 de croquetas se acaba en un día se nos va rapidísimo y no quedan muy satisfechos entonces lo que nosotros hacemos es prepararle la comida casera su sopita de arrocillo con su pollo sus verduras como zanahoria camote papa zapallo lo que haya y ellos disfrutan de esa comida disfrutan de toda su verdura ellos no desprecian no son exquisitos en la comida y eso es lo que nos ayuda porque el día que son adoptados todos me dicen no rocío gracias porque este perrito es bien educadito te come de todo por tanto apela a ciudadanos de buen corazón para que puedan donar alimentos procesados vitaminas medicamentos y el pago del alquiler del local asimismo otras necesidades frank su esposo es su mano derecha que cuando se conocieron como pareja solo albergaban a 35 mascotas hoy en día se ha duplicado la cantidad de estos fieles amigos del hombre y para él no es sacrificio ni impedimento al contrario es un placer porque los baña y los vacuna ver un perrito es una tristeza para nosotros no vemos que no te pasa hambre frío al menos ellos acá este por lo menos tienen tienen esa alimentación y tienen ese cobijo donde puedan estar una vez recuperado los perritos quedan prestos y saludables para encontrar un hogar en adopción al el bebé sueño compartido les invito a adoptar